Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer enorme reencontrarnos para este encuentro de alto vuelo, de alta tensión. Es una jornada llena de nerviosismo, con muchas cosas en juego. Conseguir un buen resultado hoy, que les permita alcanzar el objetivo propuesto, sería importantísimo para el club. Garantizándose el éxito deportivo y financiero, y llevando a esta institución al más alto nivel. Los hinchas han colmado el estadio desde temprano, con la ilusión de festejar. Amigos, amigas, llegó la hora de la verdad. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Brasil frente a Argentina. Revienta el peligro y la saca violentamente. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo. Cabecea, lo tiene. Viva el fútbol, viva el fútbol. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Sí, gol, 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 gol. Gol. Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. Un comienzo tremendo de la mano de este genio. Con un futbolista de esta magnitud, ya nada me sorprende. Es otro ejemplo, otra muestra de lo determinante que es. Literalmente madrugó a todos. Así es como se cabecea, bien frontal, ojos abiertos. Un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Argentina logró abrir el marcador en este partido tan importante. Anotaron el primer gol del partido, pero eso no va a hacer que los rivales se entreguen. Ahora van a tener que jugar al máximo de sus posibilidades. La filtra, la carrera. ¿Qué contra tienen, por favor? ¡Gran pase! Un desmarque excelente para romper el cerco defensivo. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó, de manera increíble. Casi con displicencia. La tira larga cerca del área. Messi. Di María. Es un pase que rompe la defensa. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. La agarró genial, aquí está. ¡Uh, lindo tiro ras que se va junto al palo! Si no se desviaba, el arquero iba a estar en graves problemas. Allí avanza con todo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Romero intercepta justo a tiempo. Recupera. Vuelve a tener la posesión. ¡Buenas chance para la contra! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡Di María! Abre la defensa con un pase entre líneas. Está habilitado. Tiene el remate. Le va a pegar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. El fastidio que debe tener el técnico rival. No lo cerró nadie. Tuvo todo el tiempo del mundo para definir. ¡Golaz! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.